La antorcha que salió de Teotihuacán en México hace 23 días, hoy encenderá el pebetero para iniciar la decimoctava edición de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el Estadio Nacional. 41 delegaciones competirán en 39 deportes durante estas justas panamericanas, en las que participan alrededor de 6.700 atletas. 110 de ellos son medallistas olímpicos como el nadador Nathan Adrian, ganador de 5 medallas de oro en Juegos Olímpicos, así como la atleta jamaiquina Shelley Ann Fraser-Price, ganadora de 3 medallas de oro por mencionar solo algunos. Este año la delegación mexicana llega a Lima con 543 atletas que competirán en 38 deportes. Hace cuatro años, en Toronto 2015, México se colocó en el sexto sitio del medallero con un total de 22 preseas de oro, 30 de plata y 43 de bronce. Esta noche, durante la inauguración de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, se mostrará la cultura peruana en una fastuosa ceremonia a cargo de la empresa italiana Valic Worldwide Shows, con un espectáculo que contará con más de 1.700 artistas en escena, entre bailarines, acróbatas y músicos en vivo. Se espera la presencia de cerca de 50.000 espectadores. Los juegos comienzan oficialmente hoy viernes 26 de julio y finalizarán el 11 de agosto de 2019. Notimex